Me muero por ir. No la puedo decir. No puedo decir, mi celular se murió. Es algo tan ridículo. Pero tengo que decir, mi celular se descargó. Porque para mí no puedo decir la palabra muerte o algo murió. Tal vez decir la palabra se graduó al cielo. Se escucha muy raro y muy diferente, pero son las palabras que puedo decir. Y decir un año sin, solo pensar no me quebró el corazón. Y no creo que podría, tal vez podría decir un año con ella en la gloria, un año con nuestro nuevo amor eterno. Este año ha sido el más difícil de toda mi vida. Y este año en la Junta de Acción de Gracias nos juntamos la familia y dije, este año quiero que digamos porque estamos agradecidos. Y terminamos chillando porque no iba a haber quejas, no iba a haber nada negativo. Íbamos a dar gracias y terminamos dando gracias a Dios por las oportunidades de crecer. Un año con Jenny en la gloria, puedo agradecer que ella ya no tiene dolor, ni su rodilla, ni su corazoncito tiene dolor. Un año de Jenny en la gloria, puedo agradecer de que ella descansa, que la mujer nunca descansa, todo el tiempo está trabajando. Un año con ella en la gloria, puedo dar gracias a que ella crió cinco hijos espectaculares. Que he visto cómo han crecido, cómo siguen trabajando, cómo siguen con sus estudios en la escuela, ahora con mejores notas que nunca. Este año ha sido difícil, pero ya que ella está en la gloria, le doy gracias a Dios por la fuerza, porque yo pensaba que me iba a volver loca sin ella. Y tal vez ella está en el cielo diciendo, ya ves, no estás loca. Y tal vez ella está orgullosa de que sigo de pies.